El Servicio de Administración Tributaria recordó a los contribuyentes que están a tiempo de presentar su declaración anual de impuestos de personas físicas, debido a que se prorrogó la fecha hasta el 30 de junio de 2020 con la finalidad de que se queden en casa. A partir de que se declaró la fase 3 de emergencia sanitaria, la demanda de sus servicios se incrementó y sugirió a las personas que han tenido inconvenientes en su trámite reingresar en otros horarios. El SAT detalló que su personal se encuentra trabajando permanentemente para solucionar las fallas técnicas y solicitó la comprensión de los contribuyentes. Les recomendamos hacer uso del chat para aclarar dudas, ya que esta es una herramienta de fácil acceso por el cual se pueden resolver con más eficacia sus dudas. Desde que la Secretaría de Salud emitió la jornada de sana distancia, el SAT acató las recomendaciones de la autoridad e implementó las medidas preventivas para salvaguardar la salud tanto de los contribuyentes como de sus trabajadores. La Secretaría de Salud